Pues me deja muy frustrado por el resultado, pero muy orgulloso por el partido que ha hecho el equipo. Creo que realmente ha sido un orgullo compartir este camino con ellos y en el día de hoy creo que son los que realmente han merecido estar en Primera División. Pero lógicamente el fútbol no siempre es justo y a día de hoy pues bueno, no ha sido justo con nosotros. ¿Pesar? No, al final los penaltis son una ruleta rusa, la ruleta no nos ha favorecido y punto. Pero en absoluto el estadio ha pesado a mi equipo. Realmente han hecho un partidazo, es lo que les he dicho. Ha sido un partido de enmarcar y no se puede decir nada más. Es decir, al final estamos frustrados porque no hemos conseguido el resultado que queríamos, pero muy orgullosos del juego. Muy sencillo, es decir, ya antes de acabar el segundo tiempo de la prueba les he dicho que si el fútbol es justo, este partido lo iban a ganar. Porque son los que realmente han merecido. A partir de ahí se lo he puesto en el tablón esta mañana y antes de venir al partido. Muy orgulloso de haber hecho este trayecto con ellos, es decir, es que no les puedo decir nada más. Es decir, no hay nada que recriminar. Han sido 18 gladiadores, 18 jugadores que han jugado un partido inteligente, que se han dejado el alma, que han llegado a portería contraria, que prácticamente no han dejado jugar al equipo contrario. ¿Qué les puedes decir? Pues mucho orgullo, nada más.